Conocer el amor de un hombre y el amor de una mujer. ¿Por esa experiencia has pasado tú también? Sí, sí. ¿Por qué no? Dije, a ver, a ver qué onda. Pero es muy difícil decidirme porque yo soy una persona muy independiente y necesito buscar eso que yo necesito. Ya ves que soy complicada. Katia Palma revela que salió con mujeres y se sincera acerca de su soltería. Y es que en una reciente entrevista brindada para un conocido medio local, la ex participante del Gran Chef Famosos, Katia Palma hizo un recuento de su carrera profesional en la televisión, pero además decidió sincerarse y revelar más detalles de sus relaciones amorosas, como su salida con más de una mujer. Y es que la ex jurado de La Voz Perú no dudó en dar más detalles detrás de sus relaciones, tanto con hombres como con personas del mismo sexo. También relató la razón detrás de su decisión de mantenerse soltera al día de hoy y no aventurarse a tener hijos. Y es que en una extensa entrevista con Carla Chévez, Katia Palma fue consultada y en algún momento buscó relacionarse con hombres y mujeres, a lo que respondió, Sí, por qué no, a ver qué onda, señaló afirmando haberse involucrado con personas de su mismo sexo. Además, revela la razón por la que considera esta soltera, diciendo esto, Es muy difícil decidirme, porque yo soy una persona muy independiente y necesito buscar eso que yo necesito. Entonces, veía si un hombre me lo daba. A ver, una mujer. Me he sentido bien con los dos, o sea, ahorita estoy contenta, estoy feliz porque me siento tranquila. En otro momento de la entrevista revela que se encuentra soltera al momento y en cuanto a su sexualidad, responde, A mí no me gustan para nada las etiquetas. Intentando evitar dar más detalles acerca de sus ideales, concluyo de esa manera la entrevista acerca de su actual estado sentimental. Además, en otra ocasión, en una entrevista con Christopher Gianotti, Katia Palma contó que tuvo la ilusión de adoptar a un bebé, pero no pudo ya que se le presentaron diversas trabas y vio que el proceso era muy difícil para ella. Diciendo esto, el trámite aquí en Perú es terrible, te piden que tengas que estar casada, por religioso, te piden un montón de plata, dónde vives, con quién vives, y siempre hay que estar ahí, y no. Fue lo que dijo la humorista ante la consulta de Gianotti. Además, también recordó una anécdota emotiva, diciendo esto, En un viaje en provincia, un chico me contó que adoptó a unos niños que perdieron a sus padres, y ellos mismos hicieron el proceso fácil. Si en algún momento me ven en un pueblito, ya saben por qué tengo alma de madre, fue lo que señaló. ¿Y tú? ¿Qué piensas acerca de Katia Palma y su decisión de continuar soltera? Yo soy Love Liles, si te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal, dale me gusta a este video y bye bye.